¡Qué lindo tenerte acá! ¡Qué linda invitación! Buenos días, qué gusto desayunar, compartir este rato, charlar de todo lo que recordamos de todo tu laburo, pero también de tu presente. Gracias, estoy muy contenta, rico desayuno. Bueno, nosotros arrancamos siempre con esto, porque como es fin de semana, y el momento del desayuno de verdad que es uno de esos pequeños placeres de todas las casas, ¿no? O de casitojas. Y en tu casa, ¿cómo es eso? Me levanto por lo general temprano en la mañana, y antes de desayunar hago una práctica de yoga, un poco de meditación y algunas asanas, hago kundalini yoga, y después de cabeza al mate. ¡Hola! ¡Hola! Ese lugar, ese espacio para armarse y salir, ¿no? Ese refugio. Y algo de lo que estás haciendo en el presente tiene un poco que ver con eso, ¿no? Porque filosofando en el escenario y partiendo de la caverna de Platón, ¿no? De ahí el mundo y abrir y encontrar la luz y ampliar los horizontes. Sí, la verdad que la posibilidad de hacer este texto en este momento de mi vida, lo siento como un gran, gran, gran regalo, una gran bendición. Es un texto sobre el libro de Para que se ve la filosofía, de Darío St. Reichberg, que Dardo Doso hizo la versión teatral y la dirigió junto con Claudia Crickum, los dos, y le pusieron como si la vida fuese un momento pacífico y estable. Y es una obra que estamos haciendo ahora los viernes a las 21 horas en el Chacarerian. Arrancamos en timbre y después hicimos este en algunas funciones por el conurbano y ahora cerramos el año en el Chacarerian para después ver si nos vamos para Mar del Plata y después retomamos. ¡Ey! 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 ¡Te dije que empecé a pintar! ¿A pintar? ¡Sí! Siempre en la obra el poder de la palabra es sumamente importante, pero estamos acompañados a veces de las circunstancias y de la acción del personaje. Acá es al revés, acá es la palabra, es la que autoriza permanentemente a Maga, que es el personaje que interpreto, que arranca sentada en un colectivo y comienza a observar y lo importante de la observación que es cuando también dejamos el celular en estos tiempos, ¿no? Tener la posibilidad de que levantaste la cabeza, dejaste de estar así mirando, mirando para empezar a observar el afuera y de ese afuera te empezás a hacer preguntas que te llevan hacia adentro. Hacia adentro, claro. Y hablando de tiempos de transformación, somos mujeres y bueno, es un tiempo de transformación, falta un montón, por supuesto, pero creo que dimos un par de pasos extraordinarios que ni nosotras mismas hace una década, pongamos, imaginábamos que se iban a producir. Sí, estamos en un momento todavía con mucho trabajo por hacer por delante, pero sin ninguna duda la ola verde ha sido y es seguir haciendo muy poderosa y hasta que no sea ley no vamos a parar. Me parece hermoso ese momento de unión y de comunión que hay. Sí, hay ahí una mano tendida entre las generaciones. Sí, necesitamos igual seguir ahí firmes y con la convicción de que en algún momento quienes nos gobiernan van a poder escuchar la necesidad y no gobernar desde el ego, sino realmente desde el corazón y de la conciencia, porque el que no quiere abortar, no aborta, a nadie lo van a obligar, pero es sumamente necesario porque se mueren mujeres muchas al no tener la posibilidad de pagárselos, porque es clandestino, no, de eso se trata. Gracias por el desayuno, por todo lo que hablamos. Te espero en el teatro, viernes 21 horas en el Chacarerian, como si la vida fuese un momento pacífico y estable. Y a filosofar, que hace tanto bien. Pura transformación. Gracias. A vos, preciosa. Muchas gracias.